Música para que les quieran ir a pescar aquí venden todo ¿Para pescar? Aquí está que trae todo esto de él los colomos las cañas de pesca ¿Quieres jugo? ¿Quieres jugo? No, está ahí aquí ¿Quieren comprar oro? ¿Eso? Es comida para las bolseras ¿Sí? ¿Eso es para ellos? ¿Y cómo tiene el hotel? Estos los vendemos por colgada Hacemos cadenas esclavas y bolseras Entonces, coge una y te lo pido y te lo corto y te prendemos lo que quieren ¿Pueden tenerlos para pies? Todas las mujeres ¿Quieres jugo? ¿Quieres jugo? ¿Quieres jugo? ¿Quieres jugo? Están los precios de bajos ahorita Te dejamos la garantía de porfira ¿Quieres jugo? ¿Sí? Sí La garantía de porfira es así la garantía de porfira la garantía de porfira tú puedes regresar te lo cambiamos ¿Me gustaba? ¿Quieres jugo? Aquí como que si anduvieran en el cuarto de allá de la libertad venden un montón de cosas agua fresca de todo ¿Quieres jugo? El capo llenaba de coca. ¿Qué compraron? ¿Qué compraron? ¿Qué compraron? Aquí estamos comprando la mera placa de los mero carrones, de los mero chingonazos, miren la más calidad. La vamos a mandar a hacer pero de 24 pilates. Estamos haciendo dos mitades de corazón. El corazón es dorado. Para que resalte más. Sí, ajá, está bien. Mi mamá, ¿qué andas las billetes? El miel desde el anillito ahorita. ¿Qué compraron? El corazón blanco con las letras grandes. ¿Qué compraron? El corazón blanco con las letras grandes. El corazón blanco con las letras grandes. Aquí mi esposa queriendo decidir también comprarse algo. Quiere andar con mucho bling bling. ¿Verdad? ¿Verdad? Voy a comprar un total. Mira amor, compré una de estas. Esta me gustó. Mira que bonita se mueve. Aquí disfrutando. la ve agu escapes con las otras, señores quedó maquill Gottes. Aquí estamos disfrutando esta tardecita de calor. En la flea market. Y le tiene que decir a el cuñado porque solo él puede sacar la soda de ese carterón. Aquí estamos disfrutando esta tardecita de calor. Gracias por ver el video. Aquí está el señor aquí vendiendo las camisas. Gracias por ver el video. Aquí miren que chulada de camisa. Gracias. 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 Gracias.